Esto es mi amor, puedo respirar Un nuevo aire, un nuevo papita Esto que siento es algo tan real En ti estoy libre, oh, en ti estoy libre y canto Ahora, nunca, oh, 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 oh Tengo todas las manos, oh, oh, oh Ni quien reo, no me ha sentido justo mi destino Mi destino Pero en mi corazón, gracias por la sangre a su amor Tu promesa fallará En ti a libertad, libertad, oh, oh Me desvastase de mi estudiar, yeah Eres lo mío, no soy nada, me traeré Ahora, nunca, oh, 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 oh En ti estoy libre, oh, en ti estoy libre y canto Ahora, nunca, oh, 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 oh Tengo todas las manos, oh, 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 oh Mi vida es peor, no me ha sentido Y yo soy mi destino Quiero mi corazón Gracias por ver tu amor Tu promesa fallará En día es libertad, es libertad